hola a todos en este vídeo voy a mostraros el resultado final de una solución que he instalado en mi raspberry pi 2 y se trata de recalbox que es un centro de emuladores como veis dispone de emuladores para nintendo nintendo gameboy advance nintendo 64 sega saturn playstation mame neo geo doom incluso un área de favoritos para los de nintendo 64 se necesitará hacer overclocking porque las capacidades de la raspberry pi 2 no son tan potentes aún pero aún así la solución final es muy llamativa esta solución también dispone de codi codi es un centro multimedia e incluso se puede customizar para desde el arranque tenerlo disponible en este centro multimedia que muchos de vosotros ya conoceréis se trata de una de una solución para para ver películas vídeos vídeos en streaming en televisión televisión a la carta es fácilmente configurable mediante addons en próximos vídeos ya trataremos de explicar un poco más detenidamente más a fondo las las problemáticas con las que os podéis encontrar para vosotros mismos instalaros esta misma solución como veis el resultado final es muy bonito muy llamativo muy rápido en esta solución por ejemplo en la donde catoa pues ofrece la todo tipo de contenido de infantil deportes movistar plus televisión latino en castellano reproduce también pues canal plus liga canal plus estrenos etcétera espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima no se olviden de dar a me gusta un saludo